¿Qué crees que puede ser esa imagen? Vete transmitiendo lo que nos diga porque desde aquí no escuchamos. Sí, claro. ¿Tienes consultando el email? ¿Adelante? Sí, tiene consulta, sí. ¿Tienes doble? ¿Tienes a alguien aquí que tenga...? ¡Algo que tenga mal y se lo puedo buscar, pero rápido, ¿verdad? Y transmítelo a la cuarenta. Vale, ¿qué nos indica las siguientes imágenes que tenemos...? Dime qué es la siguiente imagen, ¿cuál es...? ¡Ah! A ver, ¿me la vas a hacer? De números de plástico, ¿vale? ¡Dale, dice qué indican los diferentes números de plástico! ¡No, no! ¡Pero, esto no me va a hacer! ¡Muy, eso está para... ¡Muy, yo tengo que podemos... ¡Toma, toma! ¡Melo! ¡Muy, está a ver, asla! ¡Melo, cito, pueblo! ¡Melo! ¡Toma! 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 ¡Esto de semana, no te cuento que te digas toda la imagen! ¿De eso era uno? ¿cuál es la clasificación de los siete tipos de lentes plásticos? ¡Vo le! por eso es la clasificación de los siete diferentes plásticos ¿vale? el tipo de plásticos, ¿verdad? ¿verdad? ¡Persona! Inocesivamente está llamando a la consulta por que me digo, ¿verdad? ¿Los tiraron ? y pregunta ¿le está quedando de ahí? ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¿Has comprado estas delapas de depresos para el fin de semana? ¿Qué haces con las anillas de plástico? ¡Plástico! ¡Plástico! ¡Ya lo traigo! ¡Planillas de plástico! ¡Plástico! ¡Plástico! ¡Poloco! ¡Cuanto me da la marido! ¡Acánie! ¡Planillas de plástico! ¡Suscríbete a la parco! Unote de plástico! ¡Loize! ¡Hacemos старого menos a la ruleta y tenemos dos genera! ¿De acuerdo al especialаци shores ? ¿De acuerdo? ¡Es verde! ¡En verde! ¡No, acérdense, de ver al americano! ¡Se han perdido! ¡A saw, pero es bien rapido «o entre esto» ni les acerciades a tocmender left-alga de la luna de la taza voy a recalcar una taza de bebé sabino que porcelana porcelana se tiene ronco aunque se ha ido al pantombrero desde el mismo de la luna de la taza eso se rompe la taza de porcelana y el contenedor verde es el mismo el contenedor verde es el mismo muy bien tiramos vamos a por la tercera pues no sabemos estamos es 30 porque no terminó de cruzar pero eso lo tenemos puesto si no cruzó el anterior ¿qué hacemos con las servilletas de cocina y los papeles que están supios? ¿deben ir al contenedor azul? ¿deben ir al contenedor azul? ¿verdadero? ¿verdadero? podemos ayudar a salvar nuestra tierra a reciclando b reduciendo la cantidad de reciclos b plantando un árbol b reutilizando las botellas de plástico e todo lo anterior todo 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 coméntame a ver qué dice ahora me reímos todo correcto o chico se se r Gracias por ver el video.